Llevo grabada, muy dentro, la marca que llega Tu nombre que grita y se esconde Dilo si quieres, no olvides que quieres Los sueños que estallan, tu risa quemada Tu risa las rodas al volar, escucha lo de los tambores de guerra Se la va a llamarla de mi salvación Contigo no puedo, todo es imposible Dame la batalla de la bendición Te veo buscando en un otro invento Donde las mentiras marcaran con paz